Puedo hacer algo por ti Sabes que cuentas conmigo Así me dijo un amigo Cuando se fue aquel cariño Siempre atento y caballero Todos los días me hablaba Para preguntarme al menos ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y quién era solo amigo Poco a poco fue logrando Conquistar mi corazón Y quién era solo amigo Poco a poco fue logrando Conquistar mi corazón Ahora vivo agradecida Pues quién era solo amigo Ha sabido darme amor Y quién era solo amigo Ahora lo es todo en mi vida Es el dueño de mi amor Siempre atento y caballero Todos los días me hablaba Para preguntarme al menos ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y quién era solo amigo Poco a poco fue logrando Conquistar mi corazón Conquistar mi corazón Y quién era solo amigo Poco a poco fue logrando Conquistar mi corazón Ahora vivo agradecida Pues quién era solo amigo Pues quién era solo amigo Ha sabido darme amor Y quién era solo amigo Ahora lo es todo en mi vida Es el dueño de mi amor Y quién era solo amigo Ahora lo es todo en mi vida Es el dueño de mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!